Señoras y señores continuamos entregando los números de Alexander Cardini en este vídeo vamos a entregar los números en combinaciones llamada Palé, Super Palé y Tripleta así que a lo que vinimos recuerden darle me gusta al vídeo, suscribirse y dejar los comentarios. Palé de Alexander Cardini anotando rapidito tenemos aquí mamma mía súbelo 2530 2530 Palé de Alexander Cardini recuerden señores ahí donde dice unirse herramienta para adquirir las membresías y poder acceder a mi contenido donde estoy entregando solamente tres números fuertes. Fuerte 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 para miembro del canal esos tres números considerados los mejores lo más fuerte y las mejores probabilidades del sistema si adquiere las membresías VIP uno vas a recibir de lunes a viernes durante un mes y si adquiere la VIP plus vas a recibir esa información los siete días de la semana durante todo un mes. Vámonos con la siguiente combinación llamada Super Palé y recuerden que esta semana hagan sus diligencias temprano no dejen para la tarde lo que puedan hacer temprano. Grandes ligas grupo lista VIP abierta de par una sola indicada día indicado y horario indicado así a la banca de mayor para ella Super Palé de Alexander Cardini 79 81 79 81 y recuerden señores que el vídeo con los números para hoy ya está aquí en mi canal de YouTube. Los números para hoy ya está aquí en mi canal de YouTube hemos separado los números en combinaciones de Palé Super Palé Tripleta aparte y los números para hoy aparte. Vamos a hacerlo así estos días vamos a hacerlo así estos días vamos a hacerlo así estos días dije Super Palé 79 81 y terminamos presentando la tripleta de Alexander Cardini tripleta 01 20 85 0 1 20 85 tripleta de Alexander Cardini. Tal como le dije solamente vamos a presentar esto en menos de tres minutos pórtense bien y recuerda único número para saber cómo entrar cómo llegar a las grandes ligas grupo lista VIP 8 29 769 53 90. Cuando tires por WhatsApp debe estar el mensajito sigue las instrucciones besos para todos y nos vemos en el próximo vídeo.